Dentro del marco de las Olimpiadas Socioculturales y Deportivas se lleva a cabo la capacitación de niños para el arbitraje. ¿Cómo se lleva a cabo este proceso? Ese proceso empezó el 7 de septiembre en la biblioteca, con una participación de 12 chicos entre los 14 y los 16 años. ¿Qué se necesita para ser árbitro? Para ser árbitro hay unos factores que influyen mucho. Lo uno, hay que tener mucha paciencia, mucha dedicación, una disciplina férrea, una persona que esté dispuesta a aguantar cualquier cantidad de calamidades para poder llegar a ser árbitro, porque es un camino muy espinoso, muy difícil. Hay gente que llega con muchas condiciones, pero cuando ya se está dentro de lo que es el arbitraje, renuncian, porque yo llevo 33 años en esto. Fui árbitro federación durante 20 años, trabajé con la liga durante 33 y en este momento tengo 4 meses de haberme retirado de la liga. Y con la capacidad que tengo ya, pues entonces yo me dedico, me encanta la instrucción. Y donde llego ya sé qué personas más o menos tienen capacidades para ser árbitro. ¿Todos los niños que empezaron este proceso lo culminaron? Todos, los mismos que empezaron lo culminaron. De pronto hubo a determinadas fechas que tal cual no pudo asistir por inconvenientes de personales, o porque aquí se presentó mucho lo de las primeras comuniones, entonces me pedían permiso para sacar un tiempo para hacer dicha actividad. Pero en el término general el 95% cumplió con todo el trabajo. Y todavía falta, falta todavía porque hoy terminó el campeonato, pero falta todavía ahora hoy la semana entrante, me quedan dos semanas todavía acá. Entonces para culminar lo del trabajo teórico y práctico. ¿Estos niños hicieron su práctica durante el campeonato? Durante, primero fue para la introducción que es el arbitraje, el conocimiento de reglas de juego. Vinimos, hacemos aquí al campo de juego, cómo se mueve la entrada y salida del campo, señalización, pito. Y luego durante todo el campeonato se fue, ellos mismos dirigiendo. Yo dirigí al principio algo para que ellos se fueran dando de cuenta el movimiento, la señalización. Pero en realidad me sorprendieron, porque hay unos que tienen más condiciones. Casi todos tienen condiciones, pero hay unos que tienen más condiciones que otros. La mayoría de los niños se interesan por estar en la cancha jugando, no por el arbitraje. Mire, por lo menos aquí me aparecieron, como yo le dije anteriormente, niños jóvenes, entre 13 y 16 años. ¿Cuál sorpresa para mí? Porque es difícil en esta categoría. Es difícil conseguir porque la mayoría de muchachos quieren jugar y ellos son muy extrovertidos. O sea, a pesar de eso, siempre la disciplina, yo soy siempre bastante disciplinado, exigente. Y me respondieron, me respondieron a casi el 100%. ¿Estos chicos reciben alguna certificación cuando se termina el proceso de preparación? El proceso de preparación en sí no termina ahí. Culminamos un ciclo. Digamos, culminamos un nivel 1 de arbitraje. Y sí, ellos reciben una certificación desde el trabajo que han hecho todo, donde cada uno va certificado al curso que asistieron, tanto técnico como práctico. ¿Qué proceso sigue para estos muchachos? Ya ahorita terminó el campeonato, vuelvo con ellos a recalcar lo de las leyes de fuego, lo de la práctica de campo, lo del sentido común. Yo, aparte de eso, trabajo mucho psicológicamente con los muchachos para que mentalmente estén muy bien preparados. Y el trabajo que ellos, para ellos sí que es largo. Eso es el primer peldaño para el trabajo profesional de ellos como árbitros. Henry es uno de los participantes en la capacitación en arbitraje. ¿Qué lo motivó a participar en ellos? Pues no sé, como el deseo de pitar, de seguir adelante, o sea, sí, pitando en diferentes torneos y todo eso. ¿Cómo vivió usted esta experiencia? Pues muy bien, es una experiencia muy bacana, muy linda. ¿Usted desearía continuar con la carrera en arbitraje? Sí, me gustaría, para llegar lejos, sí, aprender mucho también. ¿Qué viene para estos muchachos en el siguiente año? Bueno, en el siguiente año yo he dialogado con Mayeli, con la primera dama, y el pensado es que ellos queden ya como árbitros. Ya hay unos árbitros que ya están saliendo a dirigir a la vereda. Yo les he aconsejado a ellos que pueden llegar a ser grandes árbitros, no dejando la profesión que tengan, el estudio o la carrera que vayan a terminar. Y yo inclusive, yo dialogué con los integrantes de la Liga de Santander y les comenté, porque yo como fui instructor de la Liga, entonces les comenté que yo estaba haciendo un trabajo aquí con jóvenes. Me dieron que están en la indisponibilidad de recibir allá al que quiera cuando puedan ir. Inclusive yo también tengo un colegio por aparte, que también le estamos dispuestos a brindar las oportunidades allá si es necesario. Y aquí en el pueblo ya pueden dirigir en categorías inferiores, y poco a poco ellos me han dicho ya que están dirigiendo categorías mayores. El trabajo que les sigue para ellos es que no lo dejen. Yo les dije, crear lo que se creó, las raíces que les dejé, entonces que no las vayan a abandonar, porque el proceso va a seguir largo. ¿Cuántas categorías se presentaron en el campeonato? Para los niños, para jugarse categorías sub-9 y categorías sub-12. O sea, los pequeños nacidos a partir del 2003 y los grandes nacidos a partir del 2000. ¿Cómo fue la premiación para este campeonato? La premiación fue, se tuvo en cuenta, valla, goleador y valla menos vencida y goleador. En la sub-9 se premió tercero, segundo y primero. Y en la sub-12 lo mismo, valla y goleador, tercero, segundo y primero. ¿Qué fue la premiación en este campeonato? La premiación costó de trofeito para la valla y el goleador y un baloncito. Y para las otras, en las otras, para tercero y cuarto, tercero, segundo y primero, medallas y el trofeo.